Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú me mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y manquerosa En el amor En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Vivencias del amor Me di a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mi me hizo sufrir y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se venía mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! Romperán más de diez besos tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú sabrás La esperanza no tarda en cegar ¡Ah! ¡Las pelas arriba! ¡Viva la tierra y activos! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! De los peces que me venía yo Leía cuentos de amor Y al que revivimos mucho me defraudó Y sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero no en mi abrazo y de una voz contestó ¡Viva la alma! ¡Viva la tierra y activos! ¡Viva la tierra y activos! Romperán más de diez besos tu corazón ¡Hasta Dios diga qué persona será La que te acompañe hasta el final! Junto ya podrás formar un gran hogar Hijo y sin nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo saber por qué no soy El que me acompaña hasta el final ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Muchas gracias! ¡Ay amor! ¿Cómo haré para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer Y de que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar Tu número y no llamar Y que harás rendido Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar Que de tu nombre no nombrar Será castigo? ¿Y quién podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos Y quién podrá querer Empertar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Y sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? Ay, amor ¿A quién podrá abrazar Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá Arribar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán A escuchar Nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá A tener a los locos Que se bañen de a dos Y al amanecer Empertar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte De mi manera Y que en mis brazos Tú me mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera Algo altanera Y manidosa Desde que en mis brazos Desde muy niña Fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte De mi manera Y que en mis brazos Tú me mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera Y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa Al amor Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Quisiera enamorarte Y que en mis brazos Tú me mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Y que en mis brazos Desde muy niña Tengo loco En el amor clama es tramposa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Tramposa Algo al tener mentirosa Desde muy niña pues hermosa Porque caricias con tu voz y pones triste la mirada Bien fuerte, Leo Desde el teatro opera Vivencias del amor Había un amigo y le pregunté Qué pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Él se sonrió y me contestó Romperán más de diez veces tu corazón Y si por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás No hay esperanza y no tarda en llegar ¡Viva! Detrás de este tiempo tendría yo Le he dado cuentos de amor Y al que revivirlo escucho me defraudó Y se me pidieron por lo que contó Así acaba el amor Pero él me abrazó y de una voz contestó ¡Vamos! ¡Vamos! Los nietos de los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Él no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces porque no son El que me acompaña hasta el final ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer que de que nada terminó Hoy aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y querer rendido? Si es ese maldito orgullo Si es ese maldito orgullo ¿Cómo haré para soportar que hable todo el día de ti? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán esos gritos de placer Y en otro baño no entrará Nadie más para bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer? Empezar y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Y sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¡Ay, amor! ¿A quién podré abrazar? Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá animar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que termine como yo Sobre tu vientre Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Y así en la habitación Se volverán a escuchar Nuestro gritos de placer Y en otro baño volverá A tener dos locos que se bañen a dos Y al amanecer Y al amanecer Solo así podré Solo así podré Algo alta negra y mentirosa Algo alta negra y mentirosa Y así en la habitación Por mi amor, tramposa ¡Al amor! Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabemos mucho más de eso Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz y pones triste la mirada Algo altanera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo altanera y mentirosa Aventurera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Algo altanera y mentirosa Suplicando por mi amor, tramposa ¡Ay, amor! Tramposa Ay, guaitanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juegas siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Algo agresiva y mentirosa Algo agresiva y mentirosa Gracias por ver el video.